NOS DECÍAN Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno No me importa si para amarte hay que esperar Nuestra llama no se apaga con el tiempo Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar Quiero perderme en tu cuerpo y encontrarme sobre tu piel Una y otra vez cruzaré cualquier camino Descansaré al estar contigo Ni mil mares me detendrán Tu amor me bastará Y quedarán semillas del recuerdo del pasado Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno No me importa si para amarte hay que esperar Nuestra llama no se apaga con el tiempo Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar Nadie sabe que ese fuego que hay entre tú y yo consume su veneno No me importa si para amarte hay que esperar Nuestra llama no se apaga con el tiempo Yo te amaré en silencio y lo puedo gritar El destino está a nuestro favor y no te pienso soltar No me importa si para amarte hay que esperar